En mi familia siempre está como el arte, mi mamá pinta, mi abuelo pinta. Así como lo escuchó, Sari Sandoval lleva en su sangre el talento de crear arte. Todo comenzó hace dos años con un trozo de madera, sin imaginar que tiempo después se convertiría en su propio emprendimiento. Nació a inicios del 2021 después de pandemia y la verdad es que bueno, nació por un montón de motivos en conjunto, pero esencialmente fue porque mi papá en esa época había perdido el trabajo. Entonces di vueltas en toda la casa hasta que me fui al garage de atrás y me encontré con unos tronquitos de madera que mi mamá había comprado hace mucho tiempo, pero seguía en buen estado. Entonces así fue como se me prendió el foco y yo dije voy a pintar sobre madera. Asegura que fue una mezcla de ideas, pero sin duda ganaron los diseños personalizados. Toda la vida a mí siempre me ha gustado la idea de hacer algo con valor. Entonces a mí me gusta bastante la idea de que tiene un valor sentimental como para el cliente, para la persona. Y ya me han tocado como un montón de situaciones donde después me escriben y me dicen de que hasta la persona lloró quien lo recibió porque nos ha tocado hacer como perritos o gatitos que han fallecido o incluso personas que han fallecido. Pinceles, colores y sus manos es lo único que necesita para poner a volar su imaginación, incluso por horas. Toda la madera que nosotros consumimos y compramos es por los árboles que les han dado mantenimiento. Ya cuando ya están acá en el taller, ya empieza el proceso de pintar las bases, de imprimir la foto, de hacer como este dibujo de la foto de la persona, ya es como de irlo pintando cada detalle. En muchas ocasiones también nos piden montajes, o sea de que envían las fotos por separado y nosotros hacemos un montaje y es un proceso que te lleva alrededor de mínimo dos, tres horas por pieza y de máximo puede ser incluso como seis o ocho horas. Pamela, su hermana, asegura que en su familia admiran mucho su trabajo y su esfuerzo por salir adelante. Me gustó bastante la perseverancia que ella tuvo y ella me dijo, no, hoy sí voy en serio. Entonces me gustó bastante eso, ella empezó, se desvelaba sacando tronquitos. El camino para Sara apenas comienza y sostiene que uno de sus mayores sueños es compartir sus conocimientos con otros jóvenes que deseen incursionar en este arte. Me encantaría seguir sacando productos de madera, siempre con mi arte, que de hecho salir también como de lo personalizado y vender como esos productos de madera pintados en mano, incluso tener como una galería de arte, me encantaría dar talleres también a personas que les gustaría aprender a pintar. Entonces realmente tenemos un montón de planes. Damaris Gómez, TCS Noticias.